Para mi ecuatorianita, así como es una flor, así eres tú mi amor, por eso te canto esta canción Andino Ecuadorianita, eres mi bella flor, eres todo, todo para mí, vaya donde vaya no te dejaré, porque mi corazón es para ti Mírame y abrázame, que quiero casarme con vos, aunque me digas que no, nunca, nunca te dejaré A mi tierrita yo te llevaré, para vivir juntitos los dos, todo lo que quieras siempre yo te daré, nunca, nunca me olvidas amor Arriba las manos enamorados Mi vida, tú junto a mi lado, que más puedo pedir Saludos a todas las mujeres lindas y hermosas Desde Sudamérica para el mundo entero Audio sistema láser, con las mejores melodías para tu corazón Ecuatorianita, eres mi bella flor, eres todo, todo para mí, vaya donde vaya no te dejaré, porque mi corazón es para ti Mírame y abrázame, que quiero casarme con vos, aunque me digas que no, nunca, nunca te dejaré A mi tierrita yo te llevaré, para vivir juntitos los dos, todo lo que quieras siempre yo te daré, nunca, nunca me olvidas amor No tengas miedo de nada y de nadie Nadie no podrás separar, porque mi amor es solo para ti Mírame y abrázame, que quiero casarme con vos, aunque me digas que no Nunca, 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 nunca te dejaré, nunca, nunca, nunca me olvidas amor Cosas materiales puede faltar, pero mi amor, nunca, 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 nunca Gracias por ver el video.